Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo me quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo me quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno, un aguacero, lloran mis ojos como las tinieblas Y así como ofrecen los arroyuelos, se crece también la sangre de mis venas El mar sereno se vuelve violento, parece una gigante marejada Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño, porque vi mi prenda amada Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño, porque vi mi prenda amada Ya se alborota mi pecho latiendo, como el repiquete de una campana Ya se hizo la luz en mi pensamiento, como sombras de luces declinadas Los ríos se desbordan por la creciente Y sus aguas corren desenfrenadas Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertara Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertara Y así como las nubes se detienen, después de un vendaval llené la calma A todo río le pasa la creciente, pero no es el amor que llevo en mi alma ¡Ay, el homo mío!